hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube dos adiestramiento en este vídeo de preguntados vamos a dar respuesta a nuestra amiga en carny garcía que nos escribe desde jerez de la frontera contándonos que su perro de dos años tiene miedo cuando sale a la calle de todo de los coches de las motos de los autobuses de las personas de todos nos pide consejo para solucionar este problema en este caso nos encontramos ante un caso de miedo deberíamos llevar a cabo un trabajo de corrección de conducta para solucionar el problema lo que siempre decimos en este tipo de casos tendríamos que evaluar al perro en concreto recabar información para poder diagnosticar dónde está el problema y poder plantear una estrategia no existen soluciones generales no podemos dar una solución general con una varita para que todos los perros que tengan miedo solucionen el problema pero bueno lo que sí podemos hacer es daros unas pinceladas generales de cómo plantearíamos el trabajo bien en este caso si pudiéramos visitar en carny para evaluar al perro y recabar información tendríamos que evaluar cuál es la genética del perro hay perros más seguros y otros que son más inseguros exactamente igual que las personas deberíamos conocer también cómo fue el proceso de impronta del perro en nuestro blog blog de dos alistamiento tenéis un artículo sobre la impronta que os recomendamos en que hablamos de la fase de la impronta que es la etapa más importante en la vida de nuestro perro de acuerdo esta etapa tiene lugar entre la quinta y la duodécima semana de vida y para que todos nos entendamos digamos que es la etapa en la que nuestro perro es una esponja y para entendernos a todo lo que nuestro perro se acostumbre serán cosas que tolerará pero si haya cosas que el perro no se acostumbra o que le causan un trauma no lastrarán durante toda su vida para que todos nos entendamos bueno es más complejo que todo esto que os estoy contando pero bueno os invito a que leáis el artículo que busquen en google sobre información sobre la impronta teníamos que evaluar cómo fue el proceso de impronta no es lo mismo un perro que a los dos meses dos o tres meses cuando empieza a salir a la calle sale a la ciudad y ve coches bicis motos está rodeado de personas diferentes y se acostumbra a todo eso a un perro que ha estado en una finca que no se ha relacionado con nadie que nunca ha visto un coche ese perro cuando con un año lo metamos en la ciudad seguramente tenga miedo de todo porque no está acostumbrado porque en la fase de impronta cuando era una esponja no se acostumbró a todos esos estímulos tiene solución el problema de encarni puede tener solución deberíamos evaluar al perro en concreto pero puede tener solución existen diferentes trabajos para trabajar el miedo ahí hemos puesto tres típicos hay más estrategias a llevar a cabo pero bueno hemos puesto tres típicos uno es el proceso de desensibilización que consiste en someter al perro al estímulo en intensidades muy bajitas sin que se desencadenen la respuesta emocional en este caso consistiría en introducir a nuestro perro en un entorno que hubiera coches bicis motos personas pero alejados que no desencadenarán la respuesta de miedo y poco a poco en la medida que nuestro perro gestionarse ese estímulo ir acercándolo más sin que sin que se desencadenar el miedo bien un trabajo muy típico otro tipo de trabajo es la inundación de estímulos que consiste en introducir a nuestro perro en la ciudad le llevaríamos saltado con correa para que no saliese corriendo introducir en la ciudad y no sacarle del problema entre comillas no retirarle del estímulo hasta que cesase su respuesta de miedo no nos gusta mucho este tipo de trabajo porque es arriesgado hay a perros que les puede ayudar pero hay a perros que puede estropear los del todo con lo cual cuidado con las inundaciones de estímulo por favor porque es bastante arriesgada esta opción y luego otro tipo de trabajo es la inundación controlada que consiste en introducir a nuestro perro acercar a nuestro perro al estímulo demanda en intensidades en que nuestro perro pueda controlar y nosotros podamos controlar y bueno utilizando contra condicionamientos que para que todos nos entendamos consiste en pedirle algo al perro para que el perro esté distraído haciendo eso y no haciendo y no fijándose en lo que le produce miedo bueno un ejemplo de esto para que todos nos entendamos sin entrar en tecnicismos trabajamos un perro así hace poco con un problema de miedo a los coches al perro le enseñamos el ejercicio de junto el ejercicio de junto consiste en caminar al lado del guía con el focus en el guía trabajamos ese ejercicio fuera del problema y poco a poco fuimos introduciendo al perro en el problema acercándolo a los coches que primero pasaban más lejos además cerca y el perro aprendió que aunque los coches le diesen miedo si iba realizando el junto mirando al guía y con el focus en el guía no importaba el problema porque la solución estaba en mirar al guía y en ir haciendo junto a largo plazo según va transcurriendo las semanas el perro cada vez tiene menos miedo a los coches porque ve que no es un problema en la comparativa que ponemos siempre es la de nadar la de la piscina si yo tengo miedo a nadar y me tiras a una piscina me voy a ahogar de miedo porque no sé nadar ahora si me pones una barandilla al lado y me dices carlos si tienes miedo te puedes agarrar la barandilla bueno yo chapotearé chapotearé y si tengo miedo me agarraré de la barandilla poco a poco iré teniendo menos miedo a nadar porque sé que tengo una barandilla la que agarrarme de acuerdo el contra condicionamiento es algo parecido al perro le damos la salida le damos la solución cuál es la solución el guía mírame ve pendiente de mí mirándome que no importan los coches aquí tienes la solución somos un equipo mírame juntos lo solucionamos bueno podríamos profundizar mucho aquí y bueno daros tecnicismos y desarrollarlo más pero es una idea para que os hagáis un poco la idea de lo que estamos hablando en carne y nos pedía un consejo insistimos tendríamos que evaluar al perro conocer su genética conocer su impronta plantear una estrategia un consejo a bote pronto no confirmar el miedo error muy habitual mi perro tiene miedo de algo y toby toby no te preocupes intentó tranquilizar error error porque si el perro tiene miedo e interactuamos con él intentando intentando tranquilizarle lo único que hacemos es confirmar el miedo y nuestro perro va a tener más miedo por lo cual ante ante su respuesta de miedo deberíamos permanecer neutros si acaso sacarle del problema pero pero en ningún caso tranquilizarlo en ningún caso también ahí va el consejo general insisto en carne y si quieres podemos verte visitarte ver a tu perro y poder ayudarte a solucionar el problema pero así a distancia es un poco complicado nada más chicos esperemos que os haya gustado el vídeo si es así por favor pinchar al like os podéis os podéis suscribir al canal a mi amigo charly le ha gustado el vídeo porque viene a ver la pizarra de cerca ya le veis qué pasa nano te ha gustado has aprendido algo a este no le da miedo nada está acostumbrado a todo el tío y me está mordiendo pero bueno delante de la gente mordiendo lo dicho chicos hay que no se me olvide a nuestro amigo y guiller muñoz de málaga que me pidió una camiseta nos pidió una camiseta como ésta que le había gustado para sacar a su perro guiller te mandamos la camiseta en breve de acuerdo compi que es que estamos muy liados con las clases y pero de verdad que no nos olvidamos de ti en breve recibirás tu camiseta muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos gracias